La vida te da sorpresas y hoy, 45 años después del matrimonio de Julio Iglesias e Isabel Preissler, Julio ha hablado de la que es su exmujer y madre de sus hijos Chabeli, Julio y Enrique. Ha hablado por lo que ha sucedido entre ella y Mario Vargas Llosa, por la sonora ruptura de esta pareja. Hoy Julio vive en Bahamas y está casado con Miranda desde hace 12 años, con una familia de 8 hijos. Sigue sintiendo y respirando por y para la música. La revista Hola ha hablado con él y en algo que no es propio de su persona, ya que no ofrece declaraciones, no acuda a eventos o fiestas, ha aportado unas palabras que desde luego darán de qué hablar. Según la revista le han llamado para preguntarle por las polémicas en las que se ha visto envuelta Isabel Preissler en las últimas semanas, ya que creen que su opinión, dicen, es importante puesto que él la conoce mejor que nadie. Julio, ha hablado sin pelos en la lengua, ha dicho, sé que me estoy metiendo en camisas de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella. Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir. En este punto de la conversación, en este punto de la historia entre Isabel y Mario Vargas Llosa, cuando nadie lo esperaba, aparece Julio Iglesias y dice que fuera como fuese la ruptura. Un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento de Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor. Es lo que ha dicho Julio Iglesias de manera rotunda y tajante. En ese momento se le pregunta a Julio por la entrevista póstuma de Laura, la hija de Miguel Boyer, que también ha vertido graves acusaciones contra Isabel. Julio dice que es tan injusto porque deja Isabel indefensa. No puedes defenderte ni responder a alguien que ya no está. Ahora todo se convierte en una mera especulación. Nadie sabe la relación que tenía Laura con su hermana. Nadie sabe la relación que tenía mi exmujer y el padre de Ana. No se debería entrar en estas cosas porque es injusto sacar conclusiones y más de esta forma con la otra persona fallecida. Por último, Julio lanzaba piropos a Isabel Preissler y aseguraba que es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa y como mujer un 10 y una maestra de la vida. Y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida. Es totalmente injusto lo que la está pasando desde hace meses. Son represalias contra el éxito que ha tenido en su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Y hoy no iba a ser menos, solo que lo hago públicamente. Estas son las palabras de Julio Iglesias que seguro darán que hablar y te queríamos contar aquí en el canal. Suscríbete para estar al día y déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar.